Hola y bienvenidos a este nuevo programa de Mundo Náutica. Aquí estamos, pero antes de empezar vamos a pasar a la publicidad. Aquí tenemos que hacer un poquito de caja. Aquí tenéis nuestra publicidad de forma directa. ¿Buscas unas vacaciones y experiencias diferentes? Pues, disfruta en Galicia de sus playas, de sus mágicas islas, de paraísos desconocidos donde puedes también practicar los deportes náuticos más divertidos. Vívelo en familia o con tus grandes amigos. Asesorado por unos profesionales especializados en barcos de recreo con todas las comodidades, en los que puedes además degustar la gastronomía autóctona de primera calidad. Anímate a vivir esta experiencia con Maregalia San Iago Charter. Bueno, aquí estamos de nuevo y este que os habla es José Cigarrano. Es el coordinador, director de este programa de Mundo Náutica que intentamos traeros pues todo lo que es la actividad náutica deportiva en la superficie, en la lámina de agua. Que bueno que está ahí todo lo que es el agua y la superficie. Bueno, pues aquí estamos para traeros todas esas actividades sociales y recordaros, quiero recordaros que estamos en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Facebook, estamos en todos esos redes sociales y queremos que comuniquéis con nosotros, que nos hagáis, nos aportéis ideas, que nos traigáis eventos, que tengamos relación. Nuestra red social, la más bonita que tenemos a nivel nacional es la más extensa y casi 19.000 seguidores, tantas como licencias federativas. Es increíble, pero bueno, no es que seamos un deporte, en este caso un deporte, hablo de licencias federativas de vela. Hay muchas más en piragüismo, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí estamos y os vamos a traer ya el primer reportaje, vamos a entrar en el sumario, y vamos a tener el primer reportaje con Ángel Diana, ¿os acordáis? Nuestro cocinero favorito, que cocina a bordo, siempre ha cocinado a bordo y siempre con platos elaborados por él, ideados por él y siempre muy bien. Bueno, uno nos trae un atún encebollado para el fin de semana, que lo tengáis preparado para, bueno, con una forma de hacerlo rápido. Aquí Ángel Diana, en su bahía de las Islas, cocinando un atún rojo encebollado. Buenos días, aquí estoy de nuevo para hacer otra receta, otra receta que además la voy a hacer porque hoy voy a navegar, voy a navegar un poquito largo y así ya voy a tener la comida preparada, o más bien la cena, porque voy a navegar incluso de noche. Así que hoy vamos a hacer un plato delicatessen, como es el atún rojo, el atún rojo que he conseguido aquí en Ayamonte, rico rico, y vamos a hacer una receta muy sencilla, muy sencilla y muy rica. Vamos a ver cómo nos queda el atún rojo encebollado con pimentitos asados. Vamos allá. Esta receta tiene muy poquitos ingredientes. Vamos a hacer una cebolla grandecita, o dos cebollas un poquito no tan grandes, unos pimientitos asados, que ya los tengo aquí preparaditos, los tengo asados, y luego un poco de perejil, nada más. Con esto, luego un poquito de pimienta y un poco de sal, lo típico, ¿no? Y bueno, vamos a arrancar con pochar la cebolla. Vamos a pochar la cebolla, esto nos va a llevar un ratito, y vamos allá. Afilamos bien el cuchillo para cortar la cebolla en juliana. Aceite de oliva virgen extra, como siempre. Ahora cortamos muy fina la cebolla. Ponemos un poquito de sal en la cebolla. Bien, y ahora la tapamos, ponemos al fuego mínimo, le ponemos al fuego mínimo, y lo dejamos ahí, pues tardará como unos 20 minutos en pocharse. De vez en cuando le daremos un poquito de invuelta, y dejaremos ahí unos 20 minutos. Bueno, mientras se va haciendo la cebolla, mientras se va pochando la cebolla, vamos a preparar los pimientitos. Vamos a trocer un poquito de ajo para hacer estos pimientitos. Vamos a pasarlos por la sartén. Eso ya va haciéndose, pero todavía le queda tiempo. Ha de quedar, la cebolla ha de quedar bastante pochada, para que quede luego muy bien el atún. La cebolla ha de quedar muy pochada. Luego le añadiremos un poquitín de vino blanco. Un poquito de tostados. Y ahora añadimos los pimientos. Estos pimientos también se pueden utilizar de bote, como los que he utilizado yo, claro. Porque ahora, como he dicho antes, se pueden asar. No cuesta mucho asarlos, pero hoy tengo mucho que preparar. Tengo que preparar al barco porque quiero salir esta tarde ya a la mar. Entonces, con unos buenos pimientos asados, que es fácil de encontrarlos, lo sustituye bien a un pimiento asado. Bueno, esto ya lo tenemos. La cebolla ya está empezando a tostarse. Entonces, ahora vamos a añadir los pimientos junto con la cebolla. Vamos a dejar ahora todavía que se cocinen un poco más. Ahora le vamos a poner un poquito de vino blanco. Un buen chorretón. Subimos el fuego. Y ahora, cuando se evapore el vino, ya tenemos la cebolla pochada con el pimiento. Y pasamos a la siguiente fase, que es preparar el atún. Este plato, para mí el atún rojo es espectacular. Para mí es una de las cosas que más me puede gustar. Pero se puede hacer con cualquier otro tipo de atún. O sea, bonito, albacora o cualquier atún o cualquier túnido, lo podemos hacer un plato estupendo también. O sea, que no tiene por qué ser atún rojo, que no es fácil de encontrarlo. Por aquí, por el sur, sí. Aquí en el sur es fácil. Hombre, fresco ahora creo que no es la temporada. Pero todo será, me imagino, refrigerado o congelado, no sé. Pero está bueno también. No es el bueno bueno cuando está recién cortado del atún, de esos pedazos de atunes grandes. Pero bueno, también el precio es bastante inferior. Pero bueno, merece la pena un buen filete de atún rojo a la plancha. Simplemente con un poquitín de sal y una gotita de buen vinagre por encima, vuelta y vuelta y se acabó. Y a la mesa. Pero bueno, hoy cómo vamos a cocinar para guardar, digamos, para la navegación. Pues voy a, lo he cocinado de este otro tipo de forma. En la cocina además, para gusto están, como se dice, los, para gusto están hechos los sabores, ¿no? Entonces a la cual le gusta una cosa diferente, ¿no? Yo trato de transmitir lo que a mí me gusta, por supuesto. Tengo una gran variedad de cosas que me gustan mucho. Es que a mí me gusta absolutamente todo. Todo, todo lo comestible me lo como. O sea, no tengo ningún reparo en comerme cualquier cosa comestible. Yo he estado por ahí en África, en China, y he comido... Vamos, lo que le echaría a mucha gente para atrás, pero muy para atrás. Y a mí, yo siempre pregunto, ¿esto se come? Sí. Pues trae para acá. O sea, que sin problemas. Luego hay cosas que te pueden gustar más o menos. Pero bueno, no hay que hacer las cosas nada. Probar nuevos sabores, nuevos olores, nuevas texturas. Esto es lo grande que tiene la cocina, ¿no? Esto ya lo tenemos. Quitamos esta sartén. Esta la retiramos por aquí. Y ahora vamos a sacar... Vamos a sacar una plancha. Vamos a poner una plancha pequeña. Importante que esté bien caliente, porque lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a hacer ahora es sellar el atún. Le vamos a pasar nada, simplemente vuelta y vuelta sellando para que los sabores y los jugos queden dentro. Y luego vamos a acabar de cocinarlo un poco más, porque a mí me gusta que esté muy crudito. Lo vamos a cocinar con la verdura, o sea, con la cebolla y el pimiento que hemos preparado aquí. Añadimos un poquito de aceite, que esta botella ya está... Esta ya dijo basta. Bueno, ya lo tenemos bien caliente y ahora vamos a saltear un poco el atún. Le damos la vuelta. Bueno, pues ya está. No hace falta más. Ahora... Ahora lo ponemos... Lo vamos a dejar a fuego lento, que se haga como 5 minutos. Pero no le va a transmitir demasiado calor, no le va a transmitir demasiado calor al atún. Lo que sí vamos a ponerle ahora es un poco de perejil por encima. Un poquito de perejil por encima. Y un poco... Un poco de pimienta. Esto es a gusto, eh. Aquí... Que le guste la pimienta. Que le echen. Que no le guste... Nada. Ahora tapamos. Dejamos aquí 5 minutitos. Unos 5 minutitos. Que cojan un poquito calor y que se haga un poquito más el atún por dentro. Para el que le guste, eh. A mí, para mí... Esto ya... Ya valía así. Pero... Vamos a hacerlo... Que guste a todo el mundo. Ya lo tenemos. Y no hace falta hacerlo más. Aquí tenemos, eh. Un atúncito rico, rico, eh. Encebollado con pimientos, eh. Y vamos a... Ahora... No lo voy a emplatar porque esto va a ser la comida... Mi comida de esta noche. Aquí tengo unos recipientes. Unos recipientes de aluminio. Que es con lo que... Donde lo voy a guardar. Entonces... Hacemos un poquito de cama. De la verdura. Un poquito aquí más. Bueno... Bueno, como digo, esto... Como digo, esto es un plato espectacular, eh. Es un plato espectacular. Ya tengo aquí mis dos platos para sendas comidas, eh. Así que ahora lo tapamos. Bueno, vamos a... Voy a dejarlo que se enfríe primero. Que se enfríe un poquito. Luego lo tapamos, eh. Con su... Con sus tapitas, eh. Y... A la nevera, eh. Así que nada. Que aproveche. Y que os salga este plato... Tan rico como a mí. Venga. Bueno, muy bien lo de Ángel. Eh... La verdad que es que apetece mucho. Y... Compadezco a los que estén... Viendo este programa en horario... De... Previo a la comida. Eh... Porque... Bueno, pues siempre están los... Los jugos gástricos ahí trabajando. Bueno, ahora vamos a ver una... Eh... Una presentación de un... Una ONG Paralímpica a través de Ángel Romain. Que es el director y que, bueno, nos explica sus actividades que van a preparar, pues, para los paralímpicos. La gente que tiene funciones, que no, pues, que tienen problemas para acceder al mar, pues bueno, él con su ONG lo intenta solventar. Somos la ONG para ocio, una asociación sin ánimo de lucro comprometida desde hace más de 14 años con el mundo de la discapacidad y con base en el puerto deportivo de Benalmar. Los últimos cinco años estamos dedicados a actividades, talleres y terapias en el mar con las diferentes asociaciones de discapacitados de la provincia de Málaga. Hemos creado el único equipo mixto de regatas de España, formado por tripulantes con diferentes tipos de discapacidad física, intelectual y sensorial. El año 2019, invitados por la Casa Real, participamos en la Copa del Rey de Vela en Palma de Mallorca. Siendo la primera vez en sus 38 años de historia que un equipo de estas características competía en igualdad de condiciones que el resto de la flota. Tras la recepción oficial de la familia real en Palma de Mallorca, decidimos formar un nuevo equipo para dar la oportunidad a otras personas con discapacidad de disfrutar de este único y fantástico evento náutico, la Copa del Rey de Vela 2021. El año 2020, a pesar de la pandemia, participamos y ganamos en todas las regatas celebradas en aguas de Benalmáder. La semana náutica, el trofeo Interclubes y culminamos ganando el trofeo a la regularidad de todo el año. Quiero agradecer al Puerto Deportivo de Benalmádera y a Foro Marítimo su colaboración desinteresada con esta asociación. Y invitaros a que vengáis, que conozcáis nuestra embarcación y nuestro equipo de regatas adaptado. Os esperamos. Bueno, pues ahora pasamos. Estamos de enhorabuena. Los españoles en 4'70 el equipo femenino y el masculino. Más y Patricia Cantero han ganado una medalla de oro y Samar y Mico Rodríguez han conseguido una medalla de bronce. Lo han hecho espectacular. Los dos lo han hecho muy bien. Bueno, y aquí desde Vila Moura, Portugal, el campeonato de España de 4'70. Ya sabéis que para la próxima edición de París va a ser mixto. Aquí desaparecen ya los últimos reportajes de equipos completos femeninos y masculinos. Y ya aprovecho para despedirme hasta la semana que viene, que os esperamos aquí en Mundo Náutica. Y esperamos también vuestros comentarios, vuestras cosas, darnos información, qué queréis, qué no queréis, qué ampliamos. Bueno, todo eso. Os esperamos hasta la próxima semana con vuestros comentarios. Hasta luego. Este espacio está patrocinado por Consumibles Hospitalarios. El equipo de 4'70 español está de enhorabuena después de que Silvia Mas y Patricia Cantero se hayan colgado el oro y Jordi, Samar y Nicolás Rodríguez el bronce en el Campeonato del Mundo celebrado en Vila Moura, Portugal y que ha finalizado con las medal race. En apenas cuatro meses tenemos los Juegos Olímpicos de Tokio para el 2020. Las dos tripulaciones españolas han demostrado estar en el nivel máximo, con lo que el sueño del oro olímpico y las medallas es más real que nunca. El mundial era la primera gran prueba de fuego después del 2020 en la que no hubo ninguna regata de vela olímpica debido a la pandemia, con lo que nadie sabía dónde estaba realmente su nivel. Vila Moura era la gran prueba de fuego y se ha demostrado que la vela olímpica española sigue estando en la primera fila. La catalana Silvia Mas y la canaria Patricia Cantero han estado a lo largo de todo el mundial en cabeza. Llegaron a tener hasta 10 puntos de ventaja sobre las segundas a mitad del campeonato, que a medida que fueron avanzando las jornadas se redujeron a 8 y a 3 puntos, con lo que, aunque dependían de sí mismas en la medal race, podían pasar a ser las primeras en acabar cuartas quedándose sin medallas. La presión era máxima para la tripulación española. En la medal race, regata que puntúa doble tenía que tener la vista puesta en las otras tres tripulaciones, sobre todo en las holandesas Afrodite Zegars y Lokke Berkhoed. Silvia y Patricia lo tuvieron claro y quedando un puesto por detrás de las holandesas lo tenían hecho. El otro peligro eran las italianas, Elena Berta y Bianca Caruso, y la campeona olímpica y mundial Hannan Hills junto con Elit Macri. Pero Mas y Cantero se dedicaron a tener controladas a las holandesas, que acabarían terceras y las españolas cuartas, lo que les era suficiente para alcanzar el título mundial en Vilamoura. ¿Qué tal? Bueno, en español, pues nada, increíble. La verdad que hay un mix de emociones, ha sido una semana muy intensa. Ha sido realmente mantener las emociones cada día y ver que la medal ha sido complicada. Ha habido primero una, se han anulado la primera salida, luego lo hemos vuelto a intentar y estaba complicado. Y hasta el final, al final, al final, con también la penalización de la inglesa ha sido increíble. Increíble, increíble. ¿Es difícil hoy? Ha sido súper difícil, desde que salimos, bueno, estábamos centradas, muy concentradas en el campo, estaba muy variable, sabíamos que podía pasar cualquier cosa y por eso no nos rendimos hasta el final, porque al final, nunca sabes lo que puede pasar y solo con estar ahí en el momento justo adecuado, pues pasan cosas buenas y hoy nos ha tocado a nosotras. ¿Has loco del campeonato? ¿Has mantenido? Sí. ¿Has mantenido constante, difícil? Sí, hemos mantenido el primero todo el campeonato, en eso sí que hemos sido súper constantes. Yo creo que también, pues al final, claro, nunca se sabe hasta el final, ¿no? Y... Estoy muy contenta, es que... lo siento. Ahora, ¿cómo va a ser? Los Olímpicos también, que es la última competición como chicas, ¿no? Sí, este es el último año, es verdad que es el último mundial de chicas de la historia, así que es un placer haberlo ganado con Silvia. ¿Cómo va a ser? Eh, nada, entrenar a tope hasta los juegos y luego ya... Tenemos aquí el europeo en mayo y después ya nos vamos a Japón a preparar los juegos y... a tope. Sí. Gracias. 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 Pero el éxito de más y canteros no llegó solo, ya que el catalán Jordi Chamar y el gallego Nicolás Rodríguez fueron terceros en la categoría masculina. Un bronce que bien podía haber sido oro después de que en la primera parte del mundial llegaran a ser líderes, pero la irregularidad con puestos muy buenos llegando a ganar tres de las pruebas dos segundos y un tercero en once mangas. Lo combinaron con malas posiciones que les privaron de estar en lo más alto. Ganaron los suecos Andon, Delbert y Frederic Bernstein y segundos fueron los portugueses Diogo y Pedro Costa. En la medal rey Chamar Rodríguez tenían el oro prácticamente imposible y supieron defender y amarrar bien el tercer puesto y no pudieron revalidar el subcampeonato mundial conseguido en Enoshima en el 2019. Pero también han demostrado que en Tokio 2020 serán una de las tripulaciones españolas que lucharán por las medallas. La flota de 4'70 masculino en las medal race con Jordi Chamar y Nicolás Rodríguez tuvo unas condiciones de viento complicadas para nuestra tripulación olímpica. Los españoles tomaban la primera baliza en décimo lugar y comenzaban una remontada que iban arañando puestos tramo a tramo para cruzar. La línea de llegada en séptima posición haciéndose con el bronce de este mundial 2021. Un tercer puesto cargado de valor para los españoles cuyas condiciones óptimas de viento se situaban por encima de la media ofrecida por este mundial y que demuestran así haber abierto su abanico de condiciones ampliando con ello sus opciones de medalla en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. La línea de llegada en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La línea de llegada en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.